Muy buenas a todos huertanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde como cada fin de semana aquí os traigo la localización y recomendaciones de los exóticos de Chur. También por cierto os recuerdo que hoy he subido otro vídeo, si no lo habéis visto id a echarle un vistazo porque es mucho más importante que este en cuanto a noticias y la próxima actualización que llegará la semana que viene. Por cierto saludos a esta escuadra de suscriptores, espero que estéis teniendo un buen día y que os molestaría en el vídeo si es que lo estáis viendo ahí. Y también os vengo a informar de que el mapa de esta semana de las pruebas será Respiro del Emperador en... bueno es el mapa del Leviatán, supongo que ya lo sabréis. Así también os informo de eso en los vídeos de Chur, que también sé que a algunos os importa. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha traído y si merece la pena. Hoy por cierto el modo de juego es Cuenta Atrás, ¿vale? Cuenta Atrás en Respiro del Emperador para las pruebas de la semana. Oh mira, nos ha traído Escarlata, me parece que no hay mejor... bueno acabo de darme cuenta de que el resto de exóticos también son de Osiris. Entonces, ¿por qué Chur tienes que hacer esto? Hay veces que te trae todo de Osiris, otras veces te trae todo de la antigua y ¿por qué no puedes simplemente variar un poco? Bueno, es la semana de Osiris, Guardianes. Como veis tenemos Escarlata, aquí no hay mejor recomendación que esta, si tenéis el DLC. Y la verdad es que es muy, muy buena, el mejor exótico de la maldición de Osiris. Tiene arma prohibida que hace que este arma se dispare en una ráfaga de tres proyectiles, es como una pistola barra cañón... bueno, es un cañón de mano barra pistola, mejor dicho. Y también tiene remedio cruel que hace que las bajas con este arma curen al que la empuña, es decir, a ti, y que las bajas de precisión también recarguen el cargador. Es importante que las bajas que hacen que te curen, son bajas simplemente, no tienen que ser de precisión, pero si son de precisión también recargan el cargador completamente, es una maravilla, así que si no lo tenéis, id por ella. Luego tenemos Graviton rescindido, el casco para el cazador. No tiene las mismas ventajas que el de Destiny, uno para aquellos que pensaráis que si tiene sombra evanescente, que hace que aumente la duración de efecto de invisibilidad, y tus ataques cuerpo a cuerpo se recarguen más rápido mientras seas invisible, para todos aquellos que queráis asustar a la gente en PvP. Luego está el yermo de San XIV para titanes, casco para titanes, que tiene noches sin estrellas, hace que tu amparo del alba ciegue a los enemigos que entran en él, y uses el escudo centinela para cegar a los enemigos cercanos temporalmente. Está bastante bien, escudo centinela por cierto, no sé si, sí, me parece que se refiere a la habilidad de empuñar el escudo mientras te defiendes, no simplemente tenerla super cerca suyo. Y luego tenemos Vesper de radio este, hice un video análisis solo de este exótico porque me molaba un montón lo bien que funcionaba su habilidad. Tiene torrente planetario que hace que las grietas liberen una onda de choque de arco, y hace también que la energía de grietas se recargue más rápido al estar rodeado de enemigos. Y en PvP, en PvP no creo que tanto, pero al menos hasta que lleguen las 6 contra 6, ya veremos luego. Pero en PvP va muy bien, en cuanto tengáis un puñado de enemigos cerca, que tampoco es raro, pues se recarga muy muy rápido. Y si les hagáis partido, incluyendo con la subclase de invoca tormentas, que hace que te salga el alma de arco y dispare contigo, es bastante, bastante muy buena. Hice un video, así que si no lo habéis visto y os interesa, podéis echarle un vistazo. Luego están las 3 monedas, como siempre os recomiendo usarlas si ya habéis completado todas las hazañas, para ver si os toca algún exótico de entre todas las recompensas, pero al margen de eso no es que recompense muy bien. Y luego tenemos el engrama predestinado, que bueno, no voy a abrirlo, no solo porque no puedo comprarlo, sino porque ya tengo todos los exóticos igualmente. Y me gastan los fragmentos en los engramas de Rahul, no merecen la pena, pero hay veces que sí, hay veces que te dan las obras maestras, que es por eso por lo que hago, y muchos me lo preguntáis, porque nunca tengo fragmentos de esos. Por cierto, saludos a todos estos suscriptores, vamos a hacer un pequeño baile aquí, mientras nos despedimos, espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido de ayuda como siempre, os deseo un muy buen fin de semana, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!